¿Qué les pareció? Te puedes hacer allá en esas barandas, vayas esto a esas barandas y tome hacia allá. Y mira, cómo se ve bueno. ¿Cómo te gustó ser riña esta obra? Me encantó, me encantó. Es realmente una maravilla. Es una verdadera obra de ingeniería, de arte, de la naturaleza. Y pensar que vimos solo la parte superficial de la mina. Exacto. Que sigue. Pero el vidrio está muy bueno. Muy bueno. Está fantástico. Y el precio estaba bueno para ver esta maravilla. Y ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos hasta Cajica, que es un pueblito que queda en como 10, 15 minutos. Y vamos a almorzar, un rico almorzo colombiano. Qué bueno. Para que París se hizo el riño de Artemis y su tierra colombiana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.